Hola mis queridos amigos, aquí estamos otra vez haciendo videos para ustedes ya que el video anterior que yo subí de la guatita era de un archivado, o sea tenía yo archivado ese video en la computadora, por eso subí yo que tenía de hace tiempo mis queridos amigos, no ve que como a mi me dio esa enfermedad todavía no nos recuperamos tan del 100% que todavía estoy, el doctor todavía me dice que no puedo cocinar en leña, más que todo porque mi hijo último todavía está con la tos que todavía le estoy dando remedios, le estoy dando medicamentos y por esa razón estamos todavía haciendo lo que es a cocina aquí de gas, ahorita estoy en mi casita de Ambato, el otro video que subí estamos en Caluma, en nuestra casa igual también en Caluma y ya pues y vamos a hacer ahorita los videos hasta recuperarme bien más que todo, vamos a hacer en la cocina porque todavía, todavía un poquito como que me se ahogar, todavía no estoy del 100% bien, más que todos no estamos bien, pero yo a mí me gusta cocinar, les voy a hacer en esta ocasión les voy a hacer un rico encojado de langostas, miren aquí tengo las langostas, ya las tengo lavaditas ya, vean aquí están las langostas, ya las tengo bien lavaditas, aquí tengo lo que es para hacer el encojado de langostas, voy a hacer a mi manera mis queridos amigos, no me critiquen mis queridos amigos, porque yo primera vez voy a hacer este platito para ustedes, nunca he hecho, nunca he hecho, pero esta vez voy a hacer a mi manera, voy a ver cómo me sale, no me gusta copiar ni a nadie, yo voy a hacer a lo que yo se me vino en mente hacer, ya, por acá tenemos para hacer las langostitas, vamos a hacer con unos ricos patacones, ya tengo el verdecito comprado, voy a hacer con una ensaladita de lechuga, miren por acá hemos ido a ver del terrenito, miren la lechuguita que aquí está, está fresquita, fresquita y nada de químico, nada, todo es natural, vean, próximamente estaremos haciendo videos también en nuestro terreno, para que vean cómo se hace de, más que todo de, de sembrar para poder cultivar para nosotros mismos, miren, aquí está, todos lo estamos esperando, curando, ya tal vez el próximo año se empecemos a hacer nuestra labor de, de lo que es en la agricultura, mis queridos amigos, también les vamos a estar mostrando cómo vamos a ir haciendo el proceso de sembrar lo que es la lechuga, cebollita, alfalfa para nuestros cuisitos, todo eso, ya, para eso también tengo por aquí la leche de coco, también tengo el tomatito, vean acá por acá, acá ya tengo el ajo, por acá ya la tengo adelantando el arrocito, bueno, ahorita ya manos a la obra, no sé por dónde empezar primero, porque es la primera vez que estoy haciendo esto, bueno, vamos a empezar, vamos a empezar, aquí estoy picando, lo que es lo que es la cebollita para, para hacer el refrito, para el empocado de langosta, también para el empocado de langosta, yo le voy a echar lo que es maní, le voy a hacer bien cargadito, le voy a hacer, miren, aquí tengo el maní también preparado, como nosotros lo sabemos hacer, eso sí va a estar, pero, va a estar bien potente, por acá ya le tengo calentando el achiote, por acá le voy a calentar lo que es el, lo que es la, la paila le voy a, perdón, le voy a seguir calentando, y seguimos con los nuevos cuchillos que me compré, miren, me compré otros cuchillos, porque los demás estaban muy viejitos, ya, ya, ya no estaban ya buenos del fin, yo les voy a hacer a mi manera, queridos amigos, y así, a mí no me gusta hacer copia de nadie, me gusta hacer, a mí, original y diferente, y, vamos a poner lo que es el, esto sí va a achiote también, ya, vamos a limpiarle, como siempre, yo le limpo, para que no esté así, como todo, molestado, feísimo, estamos sin agua, se ha ido el agua, a ver, una cuchara por acá, vamos a hacer que se haga de refreír, vamos a hacer de machacar el ajo, no tengo nada, he hecho ni aliño, no tengo ahora, verán, estoy cuchicas, estoy todavía que recién recuperándome, no me he puesto mucho mojando, nada de eso, todavía, ha sido bien grave esto, esta enfermedad ha sido muy grave, más que todo, ha sido que nos ha contagiado esa gripe, que está de moda ahorita de los pollos, dice la gripe, la gripe aviar, se ha salido ya, no era esa gripe, que rico, miren, a mí sí que me encanta, solamente el ajo, yo si le estoy comiendo todavía ajo bastante, no estoy comiendo yo, porque, o sea, todos mismos nos estamos comiendo, les tengo preparado yo la, el ajito con la miel de abeja, les he preparado para que, para esto tomarnos, todas las mañanas nos tomamos, y después es un buen vaso de agua, porque eso también es como es dulce, hacer que se fría bien, hasta eso voy a poner a calentar la otra paiguita, el otro sartén, porque voy a empezar a, aquí por acá, a pelar los verdes, van a ser los ricos patacones, los ricos patacones, a mí me encantan los patacones, yo les hago con mucho cariño para ustedes, y gracias por, por suscribirse a mi canal, por mirar mis videos, muchísimas gracias, yo les doy, muchísimas gracias, un Dios le pague a todos ustedes, y unas, y unas bendiciones a ustedes, para que, también ustedes, así mismo, no se enfermen, nada de eso, para que todos mis seguidores, me sigan apoyando, mis amigos, vamos a poner acá el aceite, vamos a colocar, para hacer los pataconcitos, vamos a ver, cómo les preparo los patacones, también a mi estilo, cada quien tiene su forma de, de preparar, mis queridos amigos, vamos a esperar a que caliente la salada, lo que es el, la salcita con el aceite, ahora acá ya vamos a colocar, agua, porque no tengo agua, estoy sin agua, han cortado lo que es el agua, vamos a colocar el maní, para que haga de hervir, unas dos cucharadas, ahí sí ya, poner un poquito más de agua, porque están algunas langostitas, para que queden como medias enterradas, y nos salga del juguito rico de la langostas, para poder comer, ahorita sí vamos a dejar que haga de hervir, ah, también y cierto, me olvidé, para, para comer lo que siempre, como he hecho el marisco, siempre tiene que ser con algo agrio, o ácido, no, así como es la piña también, voy a hacer un juguito de piña, dentro de, a ver, en este momento, vamos a poner, lo que es los patacones a freír, y dentro de un momentito, nos vemos, poniendo lo que es, las langostas, ya para, más que todo, para ya acumular, porque es un video, no es tan un video, que digamos, que lo di, sino de tanta cosa, es un video fácil, estoy haciendo así videos, tan así fáciles, porque todavía no, puedo ponerme mucho al agua, por eso, mis queridos amigos, dentro de un momentito, vamos a ver como, en la preparación, de los patacones, al mi estilo, y, lo que es acá, esto también, lo que es, de las langostitas, bueno, ya está hervido, lo que es el, lo que les dije, el, el maní, ahorita estoy colocando, lo que es las langostas, vean, esta se me salió la cabeza, porque le lavé por dentro, así, vean, así les lavé yo, miren, miren, aquí si ven como está, aquí tiene una mierdita, yo le cogí, y le hice así, le cogí el dedo, y le mandé así, lavándole, le lavé todito, vean, está limpiecita, vean, no tiene, vean, es igual, aquí también hay que sacar, una tripita que tiene de aquí, una tripa, hay que sacar al igual, esta tripita, eso, por eso le saqué, y, y, y le hice el dedo, está limpiecita, así, bien ricas para, para comer, esta ya se me llenó, ya, ahí, en lo que ya está aquí, que va a hervir, vamos a ponerle lo que es la leche de ajo, de, de coco, de ajo rico, pensando en el ajo, yo, ahí, para que haga de hervir, por encima se le pone, bueno, yo le pongo como sea, ahí ustedes verán como le echo, jajajaja, pero yo le pongo a mi manera, ya a mi gusto, y ya, vamos a hacer que haga de hervir, que haga de hervir, dejemos, le vamos a taparle que haga de hervir, y de ahí, y de ahí le vamos a echar, encima de lo que está, en las langostitas, así, le vamos a echar lo que es, las hierbitas, que ya por acá, igual, ya las tengo picaditas, mire, vamos a hacer que haga de, que se haga de vaporizarse, ahí dejemos, bien, tapemos, y, por acá ya tenemos, lo que es los, patacones, que ya están, a la orden, para que les aplaste, bien, vamos a sacarles, vamos a sacarlas, y, 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 vamos a bajar la llama, ahorita si vamos a bajar aquí, no hay como sacar los palos, que me arreglen, jajaja, y ahí vamos a, verán como voy a hacer, por acá tengo ya, verán lo que es, en este platito, le tengo colocado lo que es, ajito, sal, y comino, le coloqué, para, verán, así se le coge, y se le coloca ahí, para que dé sabor, ahí se le va y se le pone acá eso es para que se hagan para que se hagan trojantes ahí se hacen bien ricos y con bien trojantitos se hacen solo se les mete así y se les pone acá hasta que se hagan los reír ahí y así sucesivamente se les va haciendo acá metiendo en el agüita acá en el plato que tengo puesto y ahí se les va a colocar y así sucesivamente bueno dentro de un momentito ya vamos a estar haciendo juguito ya vamos a tener el jugo la insaladita que le dijimos con la con la lechuguita y la presentación del plato en un momento mis queridos amigos bueno mis queridos amigos así es como quedó este video que preparamos este plato vean no este video claro este video y este plato rico miren así también si puedo hacer ahí más o menos mis maromas para la cocina miren así es como quedó y me faltó la tajita de limón pero eso ya es adicional de cada quien ya aquí está lo que es el vasito de jugo de piña y nos vamos a quedar deleitándonos de esta de esta ricura que yo mismo yo mismo no sé a veces la inteligencia mía que tengo ahora para las comidas si mis queridos amigos así es como quedó y aquí también tengo el ajícito que también a mí me encanta el ají también yo me como si a veces hago a piedra o sino también así también a lo que es al lo que es así lo que es lo que se compre en las tiendas bueno mis queridos amigos hasta aquí has tenido este rico y hermoso video que para mí es algo que a mí me encanta lo que es los mariscos nos vemos en un próximo video con otro contenido más así mismo de mariscos mis queridos amigos hasta un próximo video les mando un fuerte abrazo muchísimas bendiciones por su apoyo a todos y les deseo que pasen una feliz navidad adelantado y un próspero año nuevo hasta un próximo video chao 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 mis queridos amigos mmm 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 ay tan es que ricón